A esta hora no tengo nada arreglado con nadie. Messi ya jugó su partido en Arabia, pero ¿qué han dicho desde el país árabe sobre la posible llegada a su liga del astro argentino? Tuve muchos llamados. ¿Puede llegar Messi a la liga de Arabia ahora o no lo contemplan? Todavía no tengo nada cerrado. Bueno, mucho se ha hablado, mucho se ha especulado y hay gran expectación para saber qué va a pasar con Leo Messi a partir de junio de este 2023. Se ha hablado mucho del interés de Arabia Saudí en que llegue a su liga al astro argentino, aunque por otro lado hay informaciones que hablan de que el PSG tiene ya muy bien encaminada la renovación del argentino, aunque no hay un acuerdo cerrado. Y sobre esto se ha referido el secretario general de la Federación Saudí de Fútbol, en unas declaraciones que han pasado bastante desapercibidas, ya que el partido entre el PSG de Leo Messi y el All-Star de figuras de Arabia Saudí capitaneado por Cristiano Ronaldo han acaparado todos los focos, pero ha dicho lo siguiente sobre la posible llegada de Messi a la liga de Arabia Saudí. En un principio fue claro y dijo, en este momento nosotros no sabemos nada de una posible llegada de Leo Messi, pero luego, ojo con lo que dijo, no escondo que como Federación Saudí nos gustaría tenerlo algún día en la Liga Nacional, así lo afirmó al diario Marca. Una respuesta que viene después de los rumores que sitúan al propio Leo Messi en el Al-Hilal, club que le habría ofrecido unos 278 millones de euros al año por mudarse desde París a Arabia Saudí. Pero después de estas declaraciones y de todas las informaciones que como decimos acercan al crack de Rosario, al PSG, parece que por lo menos de manera inminente no va a haber llegada a Arabia de Leo Messi. Y vamos a hablar ahora de otra victoria de Leo Messi sobre Cristiano Ronaldo está fuera de los terrenos de juego. Y es que, teniendo en cuenta una información de Forbes y Celebrity Network, Cristiano Ronaldo, económicamente cerró el año 2022 con una fortuna total de, ojo, 500 millones de dólares, mientras que Lionel Messi suma 600, es decir, 100 millones más de lo que tiene el portugués, quien pronto incrementará bastante su patrimonio tras su fichaje por el equipo de Arabia Saudí Al-Nasser, en el que percibirá unos 200 millones por temporada. Cabe recordar que, asimismo, como ya se reveló previamente, el salario de Cristiano Ronaldo a partir de ahora es tres veces mayor que el de Leo Messi, que actualmente en el PSG cobra un salario de 65 millones de dólares, eso sí, sin contar los patrocinios con los que alcanza los 120 por temporada. De todas maneras, Cristiano percibe 200 millones anuales sin tomar en cuenta los patrocinios. Por tanto, otra victoria de Leo Messi a día de hoy sobre Cristiano Ronaldo en el apartado económico.